¿Qué importancia tiene todo esto? Mientras haya en mi barrio una mesa sin patas Un niño sin zapatos o un contable tosí Un banquete de cáscara, un concierto de pedos Una ópera de sarna Debemos inquietarnos para curar las simientes Por vender corazones y escribir poemas Que a todos nos contagien Y crear esa frase que abrace todo el mundo Los poetas debiéramos arrancar las espadas Inventar más colores y escribir padres nuestros Y dejando la risa en las bocas del turco Y no decir lo mismo sino cantar a la luna No cantar a la luna, no cantar a la novia No escribir unas décimas, no fabricar sonetos Debemos pues aemos gritar al poderoso Gritar eso que digo cae bastante viviendo Debajo de las latas por los huesos y aullando Y madres que a sus hijos no peinan a diario Y padres que madrugan y no van al teatro Adornar a la humilde poniéndole en el hombro nuestro verso Cantar al que no canta y ayudarle en los sanos Asediar a los urreros y con rara paciencia convencerles un ángel Trillar en la labranza, barajar alguna mina Servus una semana, visitar los asilos Las cárteles, las ruinas, jugar con los pármulos Cansar en la leprosería Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos Que al corazón le llegue a poca sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!